La Revolución de Mayo, ocurrida en 1810, que consiguió el primer gobierno patrio, con la designación de la Primera Cuesta, se vio amenazada en 1815 con la vuelta al trono del rey Fernando VII, con intenciones de recuperar sus colonias. La situación no era alejadora. Los movimientos independistas, desatados en otros lugares de América, habrían sido derrotados colombialistas. Y esto, desde el Alto Perú, pensaba animar en nuestro territorio. En este escenario, donde además existían diferencias entre las provincias del interior y Buenos Aires, se decide convocar el Congreso General Constituyente. Este Congreso tuvo su sede en Tucumán y comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816. Hasta allí llegaron representantes de todas las provincias, excepto de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, que decidieron no enviar representantes por desconocer la autoridad de Buenos Aires. En la actual casa histórica, que por entonces era propia de la señora Francisca Bazán de Laguna, el 9 de diciembre de 1816, los diputados proclamaron la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Ese día, el presidente del Congreso era Francisco Narciso de la Prima y el secretario Juan José Pazzo, quien formuló la pregunta, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Los congresales respondieron que sí, y luego, uno por uno, firmaron el acta que dio nacimiento a Mojapata. A 205 años de aquella trascendental decisión, debemos reflexionar sobre todo lo vivido, rescatando los valores que el presente requiere. Afirmemos una vez más que somos argentinos, capaces de poner lo mejor de cada uno para que nuestro país sea aquel lugar próspero de libertad e integridad que soñaron los patriotas de 1816. Consolidemos la libertad, la responsabilidad, el ejercicio de nuestros deberes cívicos de manera respetuosa, participativa y solidaria, sabiendo que queda mucho por hacer por nuestra querida Argentina. ¿Qué significa ser independientes como país? Ser libre, poder elegir que nos gobierna, vivir en democracia, valorarnos por nosotros mismos, elegir que estudiar, que nos respeten y respetar nuestros derechos. Que solo dependemos de nosotros mismos, tomamos nuestras propias decisiones y nuestros ciudadanos viven en libertad. Que un país pueda hacer algo sin depender de otro país. Ser independiente de nuestras propias decisiones como país. Significa que no depende de otro país, tiene sus propias leyes y símbolos pactos. Un país es independiente cuando no necesita de ayuda económica y de ningún tipo de otros países. Ser independiente como país significa tener derechos propios como nación, despojarse de todos los niños de otros países y poder ser autónomos y libres para decidir sobre nuestro territorio. Ser independiente como país significa no depender de otros países y ser libres. Porque querían ser libres del gobierno para poder elegir. Ser independiente como país significa ser una nación libre con nuestra propia cultura y tradiciones. Significa no depender de otros para tomar decisiones. Ser independiente como país significa ser independiente como país significa ser libres. Ser independiente como país significa ser libres. Ser independiente como país significa serái privado de otros países. Se inspiringmente como país significa ser ahTube. En este país de otros países de los países se学 nuevos y edad. Por eleste se va a marcar. Y por eleste se va a marcar. Sonaha focusing es un suelo apuntado. Vamos a buscar problemas. Quiero felicitarlos por el hermoso acto que realizaron, un acto que nace de trabajo en el aula. ¿Saben una cosa? Es muy importante que cada uno de los habitantes de nuestro país ponga en práctica todos los valores que ustedes nombraron. De esa manera se sostiene y se fortalece nuestra independencia. Hago extensiva las felicitaciones a los docentes de edad, a los docentes de especialidades, a los asistentes escolares que con su trabajo hicieron posible que se realizara este pequeño acto en presencialidad. Y fue un placer escucharlos leer y verlos bailar. Nuevamente, felicitaciones. Un fuerte aplauso a ustedes.